¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de las cosas que uno se da cuenta en las redes sociales, señores! Bueno, se la llevaba de Santurrón, y digo de Santurrón porque pues ahí se mostraba él como víctima del régimen de sección, pero escuchen, ustedes tenía casos pendientes con la justicia, no lo digo yo, lo dice la propia página oficial de los centros judiciales en nuestro país. Sí, señoras y señores, bienvenidos acá a esta emisión de Díun Solo. Esta transmisión llega como siempre gracias a Díun Solo Rentacar. Recuerde que si usted llega acá a El Salvador y quiere el mejor servicio personalizado de renta de vehículos, Díun Solo Rentacar es el rentacar que usted debe de buscar. Somos gente de confianza y somos gente que trabajamos honestamente para cada uno de ustedes. Bueno, señores, iniciamos nuestra transmisión en esta noche. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde nos estén viendo, por favor, todos dejando su respectivo. Me encanta ahí, compartiendo y suscribiéndose a nuestros videos. Iniciamos a partir de este momento acá en Díun Solo Rentacar. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil. Con un vehículo de Díun Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunzolo.rent. Díun Solo Rentacar. Atendido por su propietario, Saúl Bontes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Díun Solo Rentacar. Pues, señores, a lo que venimos a esta edición, debo de contarles lo siguiente, debo de contarles la siguiente, esto es de noticias judiciales en nuestro país. Miren ustedes acá en pantalla, dice el Centro Judicial de El Salvador, dice Justicia SB, procesado por estafa, dice, promete conciliar con las víctimas para resarcir daños. Fíjense ustedes, señoras y señores, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador instaló hoy en vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado de 50 mil dólares. La audiencia se declaró, dice, por interrumpida, dado a que el imputado prometió pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará un nuevo juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimiento de dicho pago. Señoras y señores, Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores a cambio de realizar depósitos mensuales, le garantizaba utilidades y mayores ganancias, decía, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los 10 mil dólares y los 15 mil dólares, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los 50 mil dólares, señores. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó a la denuncia contra este sujeto que ustedes tienen allí en pantalla. Lo curioso, señores, es que este sujeto es el mismo que, bueno, dice él que fue atrapado por el régimen de sección, fíjense ustedes, y que él cuenta de que hay en las cárceles y de que lo maltrataban a la gente por el tema del régimen de sección en las cárceles y que él vivió todo eso y que él es una víctima de ese régimen de sección. Pero, fíjense ustedes, fue capturado por la denuncia de cuatro personas que lo vincularon a estafas, señoras y señores. Entonces, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, pues dando ese tipo de declaraciones, dando ese tipo de declaraciones donde él sale diciendo todo lo que pasaba ahí adentro. Incluso hay videos que circulan a través de las redes sociales. Se lo voy a mostrar acá para que usted vea que aquí, señoras y señores, no hablamos. Pajay, miren ustedes. Soy testigo de las personas que salieron en Bolsa Negra, es porque yo tenía que anotar el nombre de ellos y descontarlos del total, de la celda y del total del penal. Ya no podía decir, hay 3.520. No, hay 3.519, hoy murió uno. Y esa gente va muriendo, porque entiendo que en Camones es un espacio para civiles, no para gente capturada por el régimen. No, correcto. Fulano de tal, muerte. Cuando yo hablo de que soy testigo de las personas que salieron en Bolsa Negra, es porque yo tenía que anotar el nombre de ellos. Miren ustedes, qué curioso. Ah, este sujeto aparece ahora vinculado, estimados amigos, al tema de estafas por 50 mil dólares. Ahí lo tienen en pantalla, no lo digo yo, lo publicó precisamente el sistema de juzgados de nuestro país, El Salvador, lo puso a través de su página oficial en redes sociales. Incluso la audiencia que estaba programada para el día de hoy se vio interrumpida porque el sujeto dijo que sí, que iba a devolver la plata a estas personas. Eso, de cierta manera, es aceptar la culpabilidad y aparte de eso, pues obviamente, si el sujeto dijo, sí, voy a entregar el dinero de vuelta, voy a entregárselo a las personas, pues obviamente es porque se los había retenido. La plata, el pisto, el billuyo, señoras y señores, cuidado, por favor, en manos de quien pone su plata, señores. Cuidado, por favor, en manos de quien pone su plata. Lección aprendida para todo el mundo, ¿ah? No se puede andar poniendo plata en manos de gente que no es responsable. Miren ustedes el caso de este sujeto, vuelvo y repito, según la fuente de los centros judiciales de nuestro país. Billuyo, señores, que había obtenido, prometiéndole a la gente que iba a obtener resultados y que iba a hacer inversiones. Miren, mucho cuidado, por favor, se lo digo como chero, pues. Se lo digo como chero suyo, tenga mucho, mucho cuidado. Señoras y señores, qué barbaridad. Se pide el tres doritos ya, ya, a las autoridades. No después, no en una semana, señores, del IVA, ¿verdad? Instituto de Bienestar Animal, ojo con esta denuncia. Por favor, ojo con esta denuncia. Acaban de tirar y acaba de circular un video en redes sociales de unos sujetos que causaron algo terrible, señoras y señores. Se lo voy a poner, no todo completo, no podría ponerlo todo, pero quiero que usted vea la escena y yo se la voy a explicar, ¿ok? Estos sujetos, según dice, esto fue en San Miguel, agarran ese perrito que ustedes ven ahí en pantalla y escuchen, ahorita los ríos están crecidos porque ha estado lloviendo muchísimo en nuestro país. He estado, pero cayendo diluvios. Bueno, pues estos sujetos agarraron a ese perrito que iba pasando, miren ustedes, y no me va a creer usted qué es lo que hicieron estos degenerados. Oigan ustedes, estos son pandilleros, señoras y señores. No hay otra forma de decirlo. Si esos son capaces de hacerlo con animalitos, son capaces de hacerlo con un niño, con una niña, con un hombre, con una mujer, con cualquiera. Y deben de ser capturados inmediatamente por las autoridades. Esto ocurrió en el oriente de nuestro país. Inmediatamente se debe de investigar quiénes son esos desgraciados que usted tiene ahí en pantalla. Pues los desgraciados, para terminarle de contar, agarran el perrito y escuchen ustedes, lo tiran al río, señoras y señores. Lo tiraron a ese río que estaba crecido y que se está llevando todo, lleva hoja, lleva lodo, lleva de todo. Pues esos sujetos tiraron al perrito allí, al río. Señoras y señores, en el video no se observa que el perrito salga a flote. O sea, le quitaron la vida al animalito. Estos animales, basuras, porque no hay otra forma de decirle, le acaban de quitar la vida a ese animalito. Este video fue publicado en redes sociales. Fíjense ustedes. Dice, sujetos lanzan perrito en río crecido en San Miguel, en el Huiscoyol, en San Miguel. Sujetos fueron captados lanzando a un perrito en un río desbordado por las lluvias. Este acto ha generado indignación y llamado a las autoridades para sancionar al maltrato animal, dicen. Todos los que están ahí, señores. Ojalá que los agarren. Ojalá que los agarrara. Ojalá que llegaran nuestros soldados y agarraran a estas basuras que ustedes tienen allí en pantalla. Imagínense ustedes el acto que cometieron, la injusticia que han cometido contra este pequeño animalito que simple y sencillamente estaba allí. ¡Qué barbaridad! Si estos sujetos son capaces de eso, estos degenerados así, son capaces, capaces, señoras y señores, de cualquier cosa. Capaces de cualquier cosa. Así de simple y así de sencillo. Ojalá, ojalá que las autoridades los capturen. Ojalá que las autoridades los agarre a esos desgraciados. O sea, no es posible, señoras y señores. Bueno, mis amigos, vamos a más noticias de índole judicial. Pero antes, les recuerdo que si ustedes vienen a El Salvador, en los próximos días, señores, si quieren un servicio personalizado de renta de vehículos, ¡Ey! Ya lo sabe, su mejor opción en renta de vehículos en El Salvador se llama de un solo renta, car. Somos un servicio personalizado. ¿Sabe por qué le digo que tan personalizado somos? Y es que yo mismo le voy a entregar su vehículo en el aeropuerto. Yo propio no le ando mandando a nadie. Yo mismo le entrego su carro. Usted lo revisa conmigo. Me paga a mí. O sea, todo el negocio lo va a hacer conmigo. Escuche, ¿ah? Conmigo, señores. ¿Cuál es el número de un solo renta, car? Más 503. Es el número que usted tiene ahí en pantalla. 7 4 23 4 7 24. Recuerde, si usted a El Salvador viene y rentar un carro quiere, de un solo renta, car es su mejor opción. Más 503. Número de WhatsApp. 7 4 23 4 7 24. Todavía tenemos algunas opciones disponibles para la fecha de diciembre. Enero. Si usted ya viene en enero, hey, apresúrese. Apresúrese porque se acaban, cipotes. Como los chocobadanos, como las paletas de sombrillita, se acaban. La renta de vehículos. Así que, contáctenos. Y con mucho gusto, nosotros le vamos a servir en su viaje acá a El Salvador. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué íbamos a hablar? Ah, señoras y señores, sí, en el caso de los jesuitas, este día continúa la audiencia preliminar en la cual se darán las réplicas de los alegatos por parte de la Fiscalía y de la Defensa. Sigue el caso de los jesuitas, señoras y señores, como usted tiene ahí en pantalla. Bueno, sobre esto las autoridades han respondido. El juez del juzgado de instrucción de San Salvador envió a vista pública el caso de la masacre de la UCA. Señoras y señores, se giraron órdenes de captura contra Alfredo Cristiani, Rodolfo Parker y contra tres exmilitares por inasistencia. Escuche usted. El señor juez ha ordenado que pase a juicio en presente caso por el delito de asesinato en el caso de los jesuitas, también por el delito de fraude y enjurimiento y mantiene las medidas por los imputados presentes ir a la orden de captura o la reitera por los que nos presentaron. Esa ha sido la decisión. ¿Cuál es la valoración que hace la defensa sobre esto? Bueno, nosotros respetamos el criterio del juez, no la compartimos, sin embargo, pues es la decisión y tenemos que ir a la decisión. ¿Van a apelar a esa decisión? No, el auto porque la oficina es una palabra pero no tiene la decisión. Bueno, señores, ahí está la información que comparte el tema judicial en nuestro país. Ahí pueden ver ustedes, se giraron orden de captura ya contra Alfredo. ¿Qué sirve que giren órdenes de captura ahorita? Si los babosos ya andan allá en Italia, ya andan allá en Europa contra Parker, se fue el desgraciado ese de Parker, se fue, señores. Lo tenían que agarrar pero en el momento todos esos desgraciados se van y se fueron. Díganme usted por favor qué opina allí en la parte de abajo de los comentarios, señoras y señores, hágamelo saber por favor, allí en la parte de los comentarios. Recuerde dejar su like, recuerde suscribirse, recuerde compartir nuestro video si usted considera que nuestro contenido es bueno, señoras y señores. Nos vemos hipotes. Los aprecio mucho, los aprecio muchísimo. Nos vemos en la próxima emisión. Chau, chau. Comerte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunzolo.rent de un solo renta car. Atendido por su propietario Saúl Bontes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con de un solo renta car. Así es, amigo, disfrute del Salvador, disfrute del Salvador con el servicio personalizado de de un solo renta car. Bueno, Sipote, saludamos a toda nuestra comunidad que nos está viendo en Estados Unidos. Un fuerte abrazo a la comunidad que está con nosotros desde acá, desde Centroamérica. Saludos también a todos los que nos están viendo en Canadá y allá en Italia. Un fuerte abrazo lleno de pupusas para cada uno de ustedes. Salud, pues. Nos vemos. Nos guachamos. Saludos.